Gracias, buenas tardes. De los 119 nuevos contagios que se reportan en el boletín número 26 del Ministerio de Salud Pública, 90 se registran en la provincia de Santiago con 36 de estos casos, Santo Domingo con 18 nuevos diagnósticos, Duarte con 15, el Distrito Nacional con 11 y Espaillat con 10. En el personal de salud, el número de confirmados es de 96, 53 corresponden a la provincia, al Gran Santo Domingo, 16% a la provincia de Duarte con 15, el 56% corresponden a mujeres y por grupo de edad, la mayor proporción, el 43%, están o continúan entre los 30 y los 39 años de edad. El total de defunciones por COVID-19 ha aumentado a 183 fallecimientos con las seis muertes nuevas reportadas. El ministro de Salud dijo que este ministerio asumirá el traslado de los cadáveres de casos de coronavirus, incluyendo los acumulados en el Hospital Moscoso Pueyo y en patología forense, debido a que el INACIP no tiene ambulancias especiales para estos desplazamientos. Todos esos serán ya removidos a partir del día de hoy y dejaremos instalado un servicio especial que debo decir que va en dos dimensiones, una mediante habilitación de ambulancias especiales y otra estamos en negociación con las funerarias en los diferentes municipios. Hemos encargado al coronel Montero del 911 para que inicie los contactos con las funerarias de cada pueblo con fines de tener los servicios de traslados de cadáveres garantizados en cada una de esas poblaciones. A raíz de una información que circuló en las redes sociales, el ministro Rafael Sánchez Cárdenas explicó que el país tiene contratada la compra de 38.300 pruebas PCR a dos empresas, además de la donación de 15.000 de estas pruebas por el gobierno chino, pero que estas están llegando al país por parte, debido a la escasez que alega también ha imposibilitado que el PRM entregue la donación prometida de 40.000 kits. Es que una empresa seria como Roche, que es uno de los supridores principales al que hemos pedido unas 28.800 pruebas, apenas puede entregar cinco kits por semana. Debido al incremento de los casos de coronavirus en el país, el ministro de Salud dijo que serían los próximos días cuando pudiera hacer una proyección futura del comportamiento del virus para determinar si se pudieran realizar las elecciones presidenciales y congresuales el próximo 5 de julio, como lo ha dispuesto la Junta Central Electoral. Dijo que esto va a depender del cumplimiento, del distanciamiento social. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.